Bilbao vive fervorosamente la jornada de clausura del Congreso Eucarístico de Vizcaya. Ante el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, se celebra una misa de pontifical oficiada por el nuncio de su santidad, Monseñor Chicoñani. El presidente de las Cortes Españolas, don Esteban Bilbao, ostenta en este acto la representación del Jefe del Estado. Terminada la misa, la muchedumbre despide cariñosamente al nuncio de su santidad. En la grandiosa procesión final del Congreso participan 65.000 fieles y su paso es presenciado por más de 100.000 personas. El acto religioso es de una gran belleza, así como las representaciones tradicionales que en él figuran. El acto religioso es de una gran belleza, así como las representaciones tradicionales que en él figuran.